Hay que saber cuál es el que me llena a ver Hay que mirar de frente al sol Sentir más bien el corazón Para vivir hay que perder el riesgo de no poder perder Y te quiero ganar si estás ahí Si no me llena a ver ¿Dónde es el costo de ganar? ¿Dónde es el tiempo de perder? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la llegada? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la tocada? Si me rinco y si no puedo Si me rinco y si no llego Si me rinco y no me encuentro Si me escapó, ¡ahí me quemas ciego! Si me rinco y si no llego ¿Qué é lo que me llenco Si me rinco y si me rinco Si me rinco y yo Me great the best ¿Cuál es la alcance? ¿Cuál es la alcance? ¿Cuál es la alcance? Oh, no, 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 no No, 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 no. Gracias por ver el video.